El fútbol francés está de luto en este comienzo de 2020. El pasado viernes, Nathael Hulland, jugador del histórico Hingamp, murió en un accidente de tránsito. Según medios franceses, el futbolista perdió el control de su vehículo en la ruta y se estrelló contra un árbol. Hulland, de 23 años, volvía del entrenamiento del equipo que hoy milita en la segunda división del fútbol galo y era seguido por uno de sus compañeros en otro auto. El Kip informó que el futbolista que lo escoltaba vio todo lo sucedido. El club se entristeció profundamente al enterarse esta tarde de la muerte accidental de su jugador Nathanael Hulland en este trágico día. Todos los miembros del club se unen para enviar sus condolencias a la familia, indicó en una nota de prensa el club de la Liga 2. El accidente ocurrió en la ruta de Pordic, región de Cotés de Armour. Hulland iba solo en su vehículo que se salió de control en una ruta. Cuando llegaron los primeros auxilios, el joven aún estaba con vida, pero no pudo sobrevivir a las heridas provocadas por el choque.